se llamaba el año y si eso pasa con los nemontenes es obvio que pasa con todas las veintenas tu no puedes tener una sucesión de veintenas sin que el primer día de cada veintena se llame como era el de la veintena anterior es simplemente un ciclo regular bueno observen entonces este elemento observen aquí la palabra mente que es otra forma de decir nemontene que es decir los saltantes y la veintena iscali diciéndonos, aquí está Caguaro diciéndonos donde se celebra el nemontene otra manera de representar esto mismo es como lo van a ver ahora, este es el codice de Eliano Remensi o sea que los cinco días de montene y un sexto día más, así de sencillo la vírgula por supuesto ya se da en cuenta que es el glifo específico de Tonal cuando tenía lugar en todo el castillo que el noble de Escoco dice el bisiesto lo aplica siempre en años pedernal y estos no son buenos por causa del día de más es decir que el año se consideraba un poco nefasto en qué punto del nemontene y de los años pedernal se aplicaba, dice Durán hacían su bisiesto como nosotros le hacemos si notamos la figura Durán está señalando un codice que ya no existe entonces si notamos la figura veremos que encima de un cerro está pintado está pintado el signo que a ellos les era principio de mes ¿puedo darle? y aunque este día acababan el signo de Rosa tenían otra Rosa con ella desde el lugar en Cabeza de Cierpe ¿de qué signo se está hablando ahí? Rosa Cabeza de Cierpe ¿dónde se da esa unión? Xochis y Pagos es lo que está diciendo por lo tanto tenían otra Rosa ¿se reduplicaba qué signo? Xochis ¿en quién es ahora? ¿por qué se celebraba el bisiesto en años texpat? porque sólo en años texpat el nemontemi tiene un signo de Xochis los demás nemontemi de esa serie no tienen signo de Xochis el único nemontemi que tiene un signo de flor en su interior es aquel que empieza en texpat ¿cuál es el año siguiente? su nemontemi empieza en Cali y ya no tiene flor ¿comprendes? a eso voy luego la cosa es perfectamente congruente no es una información fragmentaria ni nada estamos congruentes ¿por qué se celebra el nemontemi? porque bueno es el ciclo que termina las veintenas es el lugar más obvio para celebrarlo más obvio ¿por qué en Xochis? porque está se exponiendo en el medio dos veintenas no tiene que partir una veintena ¿y por qué en años pedernal? porque solo en años pedernal el nemontemi tiene Xochis este ¿puedes bajar un poquito? fíjate que el códice Magraveki este códice está dedicado a un año pedernal y lo dice claramente al principio aparece pedernal y todas las veintenas de ese códice entonces empieza en el signo de pedernal y en su última lámina en su última lámina aparece una flor duplicada cuando te está hablando de los este no aparece la imagen a ver si está más arriba pues bien ¿a dónde voy? este tenemos una lámina de códice Magraveki que refleja dos flores en el contexto de un sello de año y abajo se ven los cinco días de montemis pero el quinto es de doble tamaño que los cuatro anteriores definitivamente yo pienso estoy convencido de que había visitas no es cierto eso de que el año de Anáhuac no tuviera ajuste trónico así que lo siento por estos académicos que tratan de tapar el sol con dedo pero las fuentes son exhaustivas ese es uno de los puntos más exhaustivos de la calendaria de Mesoamerica no omite dudas se ha dicho que es que los eh este Nahuas inmediatamente trataron de adaptar el el bisiesto español porque descubrieron que era una sensación y lo trataron de agarrar fíjate que dónde va la cosa si eso hubiera sido así el bisiesto mesoamericano hubiera caído en el mismo día que el bisiesto español o por lo menos en el mismo año y no en otro año y si eso hubiera sido así no hubiera dejado huellas en la fuente y huellas tan exhaustivas yo pienso además que el bisiesto junto con la notación posicional y el cero y con la idea de ruedas que se relacionan entre sí es parte de un paquete de conocimiento mesoamericano que pasó a Asia hace aproximadamente 2600 años que de Asia pasó a Egipto en el 200 de Cacho antes de Cristo y de los egipcios lo tomaron los romanos porque el bisiesto por supuesto no es de origen romano hacia la época de Jesús este pienso que al decir que los anahuacas no tenían bisiesto estamos escamoteándole estamos quitándole una de las cosas más valiosas que le han dado al mundo alguna cuestión sobre esto la idea de que los antiguos resolvían una diferencia con la fracción es una idea occidental nosotros como occidentales estamos acostumbrados a manejar fracciones nuestra cultura no es de ciclos es de fracciones por lo tanto queremos ver eso mismo en los antiguos pero los antiguos agarraban las fracciones siempre y las convertían en ciclos siempre eso no es constante un tonal no se podía cortar el pedazo es así de sencillo no puede decir dame el cuarto de tonal y vamos a sumarlo no, eso no simplemente no es congruente un tonal de hecho es una deidad es un poder no se puede dividir en cuatro y ya ¿ves? tampoco se puede tirar a conveniencia este de hecho ahorita hace aproximadamente unos creo que la primera vez que se dijo fue en 99 empezó a circular otra de esas tradiciones que ya ustedes saben que después de un rato lo dijo la abuela pero se los digo ahora para que estén alertas esa otra tradición todavía se se plantea como una hipótesis pero ya escuché a alguien por ahí que está diciendo que es de tradiciones que viene atrás y es que cada 130 años un mismo día tenía dos tonales tenía dos nombres no eso no aparece en ninguna fuente eso no es cierto eso es una hipótesis eso rompe la congruencia del calendario y lo más interesante la fuente dice que es así de otra manera a eso vamos ok este lo del estiramiento del año no sigue si si esta es cosa muy grave que está mucho después de eso lo del estiramiento del año en 6 horas empezó en los años 90 empezó a circular esa idea si registra la fuente de la tradición de 1940 para que no se menciona eso pero para tener la idea de formar el ciclo ese deberían tener ese pedazo no ese piquito que nosotros si por supuesto nosotros también lo hacemos nosotros empezamos el nuevo año 6 horas antes de lo que debería y el segundo año otras 6 horas ya va a mediodía y así a cuarto año resolvemos eso como me hiciste ¿sabes que es demasiado úplico? demasiado cómodo de hacer no no se trata de 0.15 es 0.25 y por otro lado el calendario mesoamericano a diferencia de nuestro tenía un ciclo idóneo para celebrar ese amuste que es el cuadriero idóneo es decir es el ciclo de los cargadores este a ver sigue sigue al final es la última la misma este códice tiene imágenes de un informante mexica ya españolizado le voy a decir y glosa de un de un español en la última lámina no hay glosa el español no la escribió solo aparece esto que ven aquí y ven los días de Montelli ven el quinto día mucho más grande que el otro pero no es tirado no es tirado de seis horas duplicado ¿de dónde sabemos eso? de este glifo que ven aquí entonces se lee sesen 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 tú lo lees ¿no? sesen es decir de uno en uno pero ¿qué lees aquí? mohuechiwa o nauchiwa o nanchiwa es la mejor palabra ¿ves? que no quiere decir hecho cuatro se escribe con cuatro porque significa hecho dos este y aquí pues vemos un atal y por supuesto la escena como dice claramente en fin ya es más interpretativa pero a luz de azo gracias este ahora vamos a preguntas que han hecho en particular hicieron una que me parece muy interesante si quieres apagar ya esa cosa sencilla este hicieron una pregunta sobre ¿qué? los cargadores ¿por qué van cambiando de cuatro en cuatro? ajá ¿por qué los cargadores por qué en un momento dado de la historia solo puede haber cuatro cargadores? ¿por qué? a ver ¿por qué no todos los signos? tenemos este signo ¿verdad? ¿por qué no todos le dan un gran año solo cuatro? ¿por qué? ¿eh? tiene que ver con las estaciones pero un poco más completo es va por lo mismo que comela pero es más complejito a ver vamos a ver cómo es la cosa en realidad pues sí miren si ustedes tienen un conjunto de 18 veintenas ¿sabrá? a ver si encontramos la este me ayudas a recoger el el pulmundo si está ahí delante y así veintenas 360 días ¿verdad? eso significa que todavía nos faltan cinco días para terminar de hablar si la primera veintena me empieza en Sipatri la segunda también y la 18 también me empieza en Sipatri y el primero de esos cinco días que se llama Nemontemi también empieza Sipatri el segundo digamos vamos a poner acá el primer Nemontemi es Sipatri el segundo vamos a llamar Écatl el tercero Cali el cuarto pues Palin el quinto Coat ¿en qué signo empieza el año siguiente? empiezan el sexto por lo tanto los Nemontemi del año siguiente también van a empezar aquí y van a terminar acá los Nemontemi del tercer año van a empezar aquí y van a terminar acá y los de cuarto año empiezan aquí y terminan acá entonces el quinto año vuelve a repetirse tenemos entonces cuatro años de ciclo el quinto año hace la misma estructura con respecto a la ventena no con respecto a la tercera con respecto a la ventena ¿por qué? muy simple 3.65 sobre 20 me deja un residuo de 5 luego el siguiente año empieza 5 puntos de ventena después luego si un año me empieza por poner un ejemplo en casa ¿en qué signo voy a empezar el otro? en Colegio ¿y el otro año? en Caña ¿y el otro? en Pedatán esos son los cargadores vamos a simplificar vamos a simplificar no es exactamente así pero vamos a simplificar y decir que el cargador es el signo en que empieza un año en realidad lo que cambia es el concepto de empezar para nosotros el año empieza en su primer día pero no hay que aplicar eso mecánicamente al año de Anáhuac el año de Anáhuac se cargaba en un día astronómico dado que dividía su estructura en dos en el cuarto año el cuarto de Montemigal se estiraba para hacer el quinto exacto en ese cuarto año sucede un fenómeno solo en años de cargador Pedernal tú tienes en los Nemotemis el signo de Sochi y le dice la fuente claramente que ese era el signo que se duplicaba por lo tanto cada cuatro años duplica Sochi luego el recurso Nemotemico era muy sencillo para los antiguos cada vez que caiga Sochi en Nemotemis duplica no tienes que calcular nada más eso por la eternidad porque además la magia de este asunto es que funciona con el juego de cargadores que quieras cambia los cargadores y sigue funcionando el mismo mecanismo bien los cargadores cambiaron a través de la historia en la época mexica eran estos cuatro pero en la época de Sochi Calco eran estos el 2 el 7 el 12 y el 17 y en la época de los mayas clásicos eran el 1 el 6 el 11 y el 16 y así sucesivamente a través de la historia de la Nava todos los signos que han dado nombre a algún año eso simplemente hay que mirar una estela y ver ah mira este año se llamaba Dragón este año se llamaba Viento y así de hecho las series de cargadores que más documentos documentación han dejado son las de Viento ¿cuáles son sus otros tres cargadores? Viento Venado Hierba y Movimiento la serie de Mechica por supuesto dejó mucha documentación pero no es la que más dejó y este la serie de Disque Maya o la que vino después de los Mechicas que es la de actualmente los mayas hablan de Lagartija Agua Ocelote no se trata de diferentes calendarios se trata de un mecanismo en diferentes etapas eso sí ahora si duplico un día cada cuatro años como dicen las fuentes el ajuste del calendario es de 365.25 días y eso es muy bueno ¿bien? ahora recuerden una cosa la duración real del año es de 365 días más ¿cuántas horas? 5 horas más 49 minutos por lo tanto esta solución se me queda un poquito gruesa en 11 minutos anuales ¿bien? en 11 minutos anuales se me queda gruesa este bueno el primer año no lo noto pero ya al quinto año tengo una hora de diferencia eso hay que tenerlo en cuenta al quinto año ya tengo una hora de diferencia y si sigo acumulando esa diferencia se me convierte en un